El Budayén, los bajos fondos de una ciudad árabe anónima, está construido al lado del cementerio, y quien se interna en sus callejones lo hace consciente del peligro que corre. Ni sus habitantes, prostitutas, proxenetas y traficantes de drogas ni la policía se preocupan demasiado si un desconocido aparece acuchillado y tirado en una esquina. Tal es el ambiente en el que se ha criado Marira Unran, un hombre ton que nunca ha necesitado llevar armas, y que es respetado en su independencia. Pero nadie podría haber imaginado la pesadilla en que se convertiría su vida después de que un extraño muriera asesinado por alguien conectado a un módulo de James Bond. Una novela vertiginosa, en la que se dan cita los logros de la informática, la novela negra y la ciencia ficción.